Hola, soy Tati, bienvenidos al canal. Ya es viernes y nos va a contar otra historia de amor. Recuerda que si tú quieres formar parte de esta sección, abajito en descripción te voy a dejar el email donde me podrás enviar tu historia de manera anónima. Y bueno, vamos a empezar con esta historia que por el título suena muy, muy interesante. A ver, ella pone así como yo no me enamoro. Así que vamos a descubrir cuál es la razón por la que ella pone ese título, ¿no? Dice, hola Tati, quiero compartir contigo mi historia de amor-desamor. Ok. Tengo 23 años y él tiene 26 años. Soy chilena. En enero de este año yo viajé sola a Asia. La verdad es que mi principal interés era ir a Japón y decidí visitar Corea solo porque estaba cerca. El objetivo de mi viaje era conocer la cultura, lugares famosos, comer comida exótica y divertirme. Tú me entiendes, sí. Jamás pensé en enamorarme. Apenas llegué a Corea, me descargué una aplicación de citas y mi celular se llenó con mensajes. Tenía muchos chicos para elegir. La verdad es que en ese momento a mí no me importaba el físico ni la edad de los chicos. Yo solo salía con ellos para que me mostraran la ciudad y me invitaran a comer. Bueno, soy una aprovechada. Bueno. Salí con muchos chicos, me divertí, hice todo lo que quise. Me la pasé de maravilla. Hasta que conocí al hombre que me hizo tragarme todas mis palabras. Yo no me enamoro. ¡Uh! Entonces aquí ya tenemos la razón del título. La primera vez que lo vi fue cerca del lugar donde me estaba quedando. Él me fue a buscar en auto para ir a una cita. Fuimos a comer pasta y luego él me fue a dejar a un pub en Itaewon. Porque ya tenía planeado salir con unas amigas latinas esa noche. Pude notar en su forma de ser que era un chico mujeriego. Por esa razón no lo tomé en serio y no le creí nada. Pero al mismo tiempo sentí esa química entre nosotros. Pero me hice de rogar. Y no le di un besito. Ja, ja, ja. Y quedamos en vernos al día siguiente. Pero como buena jugadora salí con otro chico. Y lo dejé plantado. Quizás pienses que soy una chica mala y te aseguro que no te equivocas. ¡Oh! Pasaron unos días y le escribí para devolverle el abrigo que me había prestado. Y él me invitó a comer. Ese día nuestra conversación mejoró bastante. Yo me sentí más cómoda y mi interés en él creció. Se nos hizo tarde y él me invitó a su departamento. Dormimos juntos pero no hubo acción. Yo quería un one night como dicen en Asia. Al día siguiente estuvimos todo el día paseando juntos. Fuimos de shopping. Como, no sé, recorrimos la ciudad. Y nuevamente me quedé en su casa. Y ahora sí pasó de todo. ¡Ulala! Fue una conexión espectacular. ¿Ok? Yo le dije que ya tenía que volver al hostal porque estaban mis cosas. Pero él me ofreció que podía quedarme en su casa. ¡Uuuh! El resto de los días. Yo acepté y fuimos a buscar mis maletas. Los días con él fueron como una película romántica. Él me mostró lugares muy bonitos. Fuimos a bailar, a Lotte World. Lotte World es como un lugar turístico aquí, como un centro comercial. Me presentó a sus amigos y a su familia. Como una amiga, claro. Su mamá me trató muy bien. Ella cocinó para mí y a pesar de la barrera del idioma, nos comunicábamos a través de él. Que nos ayudaba con la traducción. Típico. Ella fue muy hospitalaria y se notaba interesada en mí. Pues me hacía muchas preguntas sobre mi vida, mi cultura, mi familia, etc. Fui más de cinco veces a la casa de su mamá y siempre me recibía encantada. Me quedé con él diez días y sin querer me fui enamorando. Me acostumbré a dormir abrazada a él, a despertar juntos, desayunar juntos, hablar de cualquier cosa, reírnos. ¡Ah! Hasta que llegó el día de la despedida. Fuimos a la casa de su mamá a buscar unos regalos que ella tenía para mis padres. Luego él me fue a dejar al aeropuerto y estuvimos todo el camino con los corazones rotos, llorando, haciendo planes para volver a vernos. Planeando un horario para poder hablar en nuestros tiempos libres. Ese día fue muy triste. Yo ya no quería volver a mi país, volver a mi realidad. Pasaron dos meses que estuvimos hablando todos los días, intentando mantener una relación a distancia. Pero todo fue tan difícil. Las conversaciones ya no son iguales. Hay malos entendidos. Él me habla de matrimonio, de hijos, de una vida en Corea. Dice que me extraña. Quiere que vuelva a Corea a vivir con él. Pero yo tengo otras metas, quiero terminar la universidad. Siendo realistas, tendríamos que estar dos años en una relación a distancia, viéndonos dos meses por año. O sea, sus vacaciones. Yo pienso que eso es algo imposible para mí. Y decidimos ser solo amigos. Aún lo sigo amando. Hace poco le envió un mensaje donde le decía lo triste que me siento por esta situación y que lo extraño mucho. Y él me pidió que retomáramos nuestra rutina de llamarnos cada día. Pero aún así, ya no sé si seguimos siendo amigos o algo más. Mi corazón se quedó en Corea y yo aquí sufriendo. No sé qué hacer. Uff, amiga. No sé qué decirte. La verdad es que me parece tu actitud bastante chévere. Se ve que eres una chica divertida, que le gusta pasársela bien, fuerte. Que al principio protegiste tu corazón, no dejaste que otro, o sea, que un hombre o que un chico te enamorara tan fácilmente. Pero bueno, a veces cuando más protegemos nuestro corazón es cuando más caemos, ¿no? Eso suele pasar. Pues yo lo que te puedo decir es que si la relación está para ti, o sea, si este amor que está para ti, pues esperará los años que tenga que esperar. No importa si sea uno, o dos, o tres años, el amor, si es verdaderamente el amor de tu vida, pues se va a dar. Se va a dar sin necesidad de que tú lo presiones, sin necesidad de que tú lo insistas, o lo estés buscando. Simplemente si realmente él te quiere y está buscando tener una familia contigo, pues él buscará la manera y la forma de estar contigo. O sea, yo no sé por qué siempre tienes que estar tú viniendo acá cuando él, en un momento que tenga sus vacaciones, el trabajo, pues él pueda visitarte tu país. Y pues después, pues tú también vendrías acá a Corea de vacaciones, o sea, se verían dos veces al año. No sé, o sea, yo te doy mi opinión. Yo no sé por qué eres tú la que está planificando venir todas tus vacaciones aquí a Corea siempre, ¿no? Yo pienso que el interés tiene que ser en ambas partes. Y pues, a pesar de que ahora son amigos, mira, yo te aconsejo que sigas siendo amigos. Y después de que tú termines la universidad, porque lo importante es siempre terminar nuestra carrera. O sea, hacer, como crecer nosotras profesionalmente, ¿no? Porque de qué sirve que vengas aquí si no tienes una carrera. Te comento que la mayoría de los trabajos aquí piden que tengas por lo menos un título universitario. Por eso yo considero de que si tú al final decides venir aquí a Corea a formar una familia con este muchacho, por lo menos terminar la carrera para que tú puedas tratar de ejercerla aquí si es que la puedes hacer. En mi caso, aunque yo no ejerzo la carrera, pero uso mi título. Y mi título es el que me ha permitido trabajar muchas veces de profesora de español. A pesar que no está relacionado, pero no sé, me sirve. Creo que aquí a los coreanos les encanta que todo el mundo tenga un título, ¿no? Porque si tú buscas en todos los clasificados de trabajo aquí en Corea, la mayoría piden que tengas un título universitario. Por eso yo te aconsejo de que primero te dediques a la universidad, termina la universidad. Y como siempre dicen nuestras madres, y como siempre nos inculcan nuestras madres, termina los estudios y luego es lo que te da la gana. Entonces eso fue lo que mi mamá hizo. Y mira, yo terminé mis estudios y pues justo en esa época, creo que casualmente pasa lo mismo que tú, pero creo que como un año solamente. Estaba en mi último año de universidad y estaba haciendo la tesis. Y en esos momentos fue que yo conocía a mi esposo. Y terminé, me gradué y luego pues me vine a Corea. Es fue lo que yo hice, ¿no? Mi esposo me esperó el tiempo que fue necesario y ya. Y es que eso es lo que se tiene que hacer. Y yo te digo, no sufras, no te estanques. Yo pienso que tú lo vas a superar porque veo que eres una chica súper fuerte. Y como que te vale, como tú dices, eres una chica mala. Entonces yo creo que esa actitud fuerte que tú tienes te va a hacer superar esta relación en caso que no se ve. Y en un momento dado, así mismo puedes hacer lo mismo. Puedes venir acá a Asia nuevamente. Tal vez tu amor esté en Japón, o esté en Filipina, o esté en China, o esté aquí en Corea, no sé. Tú no lo sabes tampoco. Así que simplemente busca otra vez en la aplicación personas con quien pasarla chévere, tener una amistad y así como se da, viene, ¿no? O sea, de la nada. A veces salen las cosas del amor, ¿no? Pero si tú te estás tan enfrascada en estar solamente con este muchacho que tú no sabes, que al principio me dijiste que es un poco mujeriego, o sea, te dio esa impresión. Entonces, date la idea de que probablemente él todavía esté usando la aplicación y esté conociendo extranjeras aquí. Porque la mayoría de los coreanos creo que hacen eso. Buscan esas aplicaciones de cita para pasarlas con extranjeras así, no sé, divertirse con las extranjeras, ya. Porque les llama la atención. Pero no es porque las toman en serio, no sé. Yo te doy lo que he visto, lo que he escuchado, y por eso yo te aconsejo de que no te como que te enredes en esto, que tú realmente no estás segura solamente por un par de semanas de verano, de amor de verano, pongámosle ya de tus vacaciones que conociste a este muchacho, ¿no? Ya como dices, si lo que está para uno, está para uno. Y si no, pues, bien, vamos, next, cruzar la siguiente página, vamos, ¿no? Así que tranquila, tranquila, ya llegará el amor de tu vida. Y si él realmente busca tener una familia contigo, como él te ha dicho, pues, él hará lo posible para estar contigo. Si no, pues, simplemente no lo toma en serio, entonces, tampoco, pues, no. Bueno, hasta aquí va a ser el video del día de hoy. Recuerden que si ustedes tienes un consejo para esta chica, por favor, abajito en comentario, con mucho respeto lo puedes dejar. Y, pues, nos estaremos viendo el próximo martes. Recuerda, como siempre, darle like a este video si te gustó. Y, pues, suscribirte al canal para formar parte de esta familia. Bueno, los quiero muchísimo. Besitos. ¡Adiós!